¿Cuál es el dominio de raíz de x? ¿Tú puedes hacer una tabla de raíz de x? No puedes intentarlo Pero hay números que no van a entrar Que no puedes calcular Tú puedes hacer raíz de 4 que es 2 Puedes hacer raíz de 3 Un número, raíz de 2, raíz de 1 que es 1 Pero raíz de menos 1 no puedes hacerlo ¿Vale? No, no, no Entonces el dominio de esta función es desde 0 hasta más infinito Cosa muy importante Dominio de raíz de índice par Porque si el índice, este numerito fuera impar Fuera raíz cúbica de x Esto lo voy a poner aquí porque es que a todo el mundo se lo cepillan ahí El dominio es todo r Pero si la raíz es cuadrada Raíz de índice par Si el índice es par Cuadrado 4 Hay que hacer la siguiente inequación Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 ¿Vale? Por ejemplo, que te ponen Igual a raíz de 2x menos 6 2x menos 6 Mayor o igual que 0 Y de ahí x mayor o igual que 3 ¿Vale? Entonces el dominio sería desde 3 hasta más infinito Te ponen x cuadrado menos 4 Otra inequación Lo de dentro de la raíz Tiene que ser mayor o igual que 0 ¿Cómo se hacen las inequaciones? Se igualaba a 0 Se solucionaba Y se pone una raíz El 2 y el menos 2 ¿Vale? Si te fijas lo que hemos estado haciendo hasta ahora Para 0 da Menos 4 Para 3 da 5 Para menos 3 da 5 Entonces como tenéis que ser mayor que 0 Esta parte sí me vale Esta parte no Y esta parte sí Porque puedo hacer la raíz cuadrada Entonces el dominio sería Desde Menos infinito hasta menos 2 Unión 2 más infinito ¿Ok? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve bien o no? Y un detallito de los que te voy a sacar Que es que te van a poner esto Estos son iguales Cuando están en el denominador Solo que el 0 no te vale O sea el igual El menos 2 no te va a valer Porque te da 0 Y el 2 no te va a valer Pues te da 0 también ¿Vale? ¿Vale?